Aquí van 9-9, la otra semifinal, en una de las partidas, la otra pierde la comunidad valenciana, me han comentado, y aquí van valenciana y catalana 9-9, es la última mano, ¿no? Vamos a grabar aquí la última mano, de ganar Cataluña tendría 2-0. Falla Salvetta, Salvador Vidal. Va a repetir Salva Vidal. Estación total. Esa sí, suficiente. La piedra la pone Pirol otra vez. Una piedra que había delante de la bola. Vale, Víctor, vamos que lo haces, vamos. Vamos, que te lo querías de Víctor, ¿eh? Vamos, Víctor, otra. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo. El otro, allá. ¿El otro? Rumen, Rumen Iber. Bueno, ahí va un Rumen. Se llama Francisco Flores. Rumen. Pero era el Rumen, Rumen. Vale, Víctor, vamos campeón. Vamos, Salvetta. Bien. Bien, Víctor, bien. Una por una. Una por una. Una Pirolo y una Víctor. No, 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 no. No, 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 no. Empate a nueve. Última bola. Le queda Pirolo. Y una bola a Víctor. Por Cataluña. Si la pone Pirolo, está obligado a Víctor a tirarla y pegar para ganar la partida. Más emoción imposible. Más emoción imposible. Acabo de grabar. El equipo andaluz y el equipo andaluz y el equipo murciano han empatado. Han ganado cada uno una partida en las semifinales. Y aquí ahora mismo va ganando Cataluña. Está que gane aquí Valencia para empatar a uno. De perder la comunidad valenciana, la Federación Valenciana, se iría con 2-0 Cataluña. Van a mirar, creo que están pasando el tiempo. Le van a sacar tarjeta Pirolo. Se han pasado el tiempo. Reglamentario. Categoría juvenil primera. Andaluza, Aragonesa, pistas 25 y 26. Si la pone y Víctor le queda una bola en la mano. Si pega, es partida. Si falla, es partida. Turiana, pistas 29 y 30. Más emoción imposible. 31 y 22. Descansa Castellano Macega. El terreno está un poco. Arriba Pirolo. Bien levantado. Bien levantado. Y bien puesta la bola, sí señor. Bola de campeón. Ahora tendrá que saltar la bola Víctor. Y pegar la bolita. O ganar el punto. Bola de partida. Bola de partida. Yéndose con dos partidas ganadas. Si lo gana Víctor. Y tendrían casi la eliminatoria. Solo ganar una partida. En la otra ronda. De individual y tripletas. Y se meterían en las finales. Del Campeonato de España de Comunidades. Pero bueno. Hay que meter la bola. Porque el tiro está difícil. El tiro está difícil amigos. Va Víctor. Sampamíguez corta. No. Lo ha ganado. Lo ha ganado señores. La veía corta la bola. Acaban de ganar. Se va a Cataluña. Con dos a cero. En las semifinales. A esperas de individual. Individual y tripletas. Han ganado las dos dupletas. El equipo de Cataluña va a poner una partida. Para meterse en las finales. Lo ha tenido la Comunidad Valenciana. La Federación Valenciana. Lo ha tenido ahí. Ahí uno a uno. Lo han tenido en la mano.